... ... ¿Puedo decir el profe? Son viva aire. Oye, habrá algún aire. Pregúntale a don José si es en mí. Señor, don José, ¿nos podría traer más adelante? Se besa, por favor. ¿Dónde se puede mirar porque nos vamos a grabar? ¿Está un poquito de hoy en el domingo? ¿Dónde grabaron ustedes allá en vivo allá en Madrid? ¿Todos los domingos? ¿La señal en vivo? Sí. 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 Una vez que tú estás... No vas a estar a pobre por ahí, porque te estás invitando gente para que te acerques para tomar alguna tarde de grabado. Y hay que ser buenos para el baile, o el peñalista baila y todo. Es que sabe, y va... lo que sabe, vayas. Qué hueé. Eso sí yo voy. No estás diciendo que... en algún momento me acompañan, y nos va a compartir con la familia, con todos los que tenemos la persona. Francia. Ahora vamos a estar en medio. Sí, alrededor de otro. Yo creo que me invitamos a que bañen para allá porque siga adelante porque... ¿Ya comenzó o...? No, comenzamos. ¿Y qué tal? Mire, hay un tipo de pedagógica como... ¿Cómo le escuchaste? Pero como usted no sabe, ¿verdad? Yo le he dicho que por el cuarto ahí... No, no, no. Shut up. Sí... Ah, di hola. Hola. ¿Qué es esto? ¿Ron? ¿Ron? No, no he tomado de ese. Vino, muy chileno. Las botellas de birra. Y aquí queda el Hack Lab. Aquí está Capo trabajando todavía. Tenemos varios problemas. Ahora ni siquiera está llegando a Google. ¿Ya? ¿Solo a Google? No, ni siquiera. Porque lo tienes en caché. Ya no está llegando. Hazle desde el PFSense en Services Ping. Y... Intenta ahí. 得 averse visitar la pages. No. Ah, entonces... No, no lo sé...